Durante unos minutos permítete la apertura de tu ser más íntimo, permítete relajarte, soltar las tensiones y bajar la velocidad mental. Vamos a viajar al presente para así soltar mente y afinar conciencia. Vamos a disfrutar de la quietud del aura. Una vez estemos aquí, en el eterno presente, estaremos listos para viajar en el tiempo y recapitular el pasado, soltar todo aquello que le pesa a nuestra vasija del ser. Vamos a acomodar. Utilizando solo tus fosas nasales, respira profunda y lentamente. Lo haremos seis veces, hazlo conmigo. Lo disparo. Inspira. Inspira. Expira. Expira. Inspira Expira 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 Inspira Expira Inspira Expira Muy bien Ahora queremos que pongas atención en la acción sutil de entrada y salida de aire de cada fosa en la sala. Solo eso. Respira. Se un cielo observador de tu respiración. Como se siente el aire que entra. Como se siente el aire que sale. ¿Cuál es la temperatura de mi respiración? Si te observas pensando o recibiendo imágenes mentales, simplemente ignóralas y vuelve tu atención en la respiración de forma detallada. Suave. Precisa. Ahora, pon la atención en tu rostro. Intenciona que se relaja. Ejerce la acción de soltar las tensiones musculares. ejerce la acción de soltar las tensiones de tu cuello. De tus hombros. Tus brazos. Tus manos. Intenciona que se relajan tus caderas. Tu zona sexual. Tus piernas. Tus rodillas. Tus pantorrillas. Tus pies. Todo tu cuerpo se encuentra absolutamente relajado. Respira. Segunda fuerza. Música Ahora queremos que pongas tu atención justo en un punto central entre tus ojos. Allí siente como la temperatura de manera sutil se eleva. Para que tu atención física se dirija hacia el punto central entre tus ojos. Ahora manteniendo tu atención en ese punto, comenzamos. Música Viajemos al pasado. Respira. Visualiza que estás en un lugar completamente blanco e infinito. No hay nada a tu alrededor. Solo estás tú. Tu ser más íntimo. Tu esencia. Tu verdad. Al fondo del lugar puedes observar una gran puerta. Cinco veces más grande que una puerta normal. Esa gran puerta tiene pintado en grandes y vistosos números los números del año pasado. Poco a poco caminas hacia ella. Sabes que entre esa puerta y tú hay trescientos sesenta y cinco días de historias. Tienes desafíos. Derrotas. Derrotas. Virtudes. Tienes ganancias. Mucho por transmutar. pero también mucho por agradecer mucho te acercas ya la tienes frente a ti con amor y armonía la abres al abrirla te das cuenta que dentro hay dos puertas más una puerta negra y una puerta blanca detrás de la puerta negra se encuentra contenido todo ese material con poca luz todo ese material que pasó por tu vida sucesos enfermedades preocupaciones tensiones malas noticias miedo recuerda estas sensaciones presentes durante el año ahora seremos más precisos acércate a la puerta siente eso que aún no puedes olvidar conecta con eso que consideras que fue lo más contundente en este año siéntelo ese hecho o circunstancia que aún convive en tu interior siéntelo ha llegado la hora de soltar con amor acércate un poco más a la puerta con amor acércate un poco más a la puerta y observa y observa como desde el centro empieza a nacer una pequeña pero intensa bola de luz esta luz poco a poco se hace más y más grande grande más y más y más y más y más y más ahora es del tamaño de tu cuerpo entero te envuelve y tú justo al frente con el pecho iluminado lleno de ti de tu experiencia de tu transitar de la grandeza de la que estás hecho sabiendo que ya ese pasado no te pertenece tu ser ha evolucionado al presente es hora de soltar aquí y ahora puedes volver a vivir ese momento y realizarlo de una forma diferente acciona en esa circunstancia de la forma en que te hubiese gustado hacerlo en ese momento en ese momento date tu tiempo que te hubiese estado en ese momento y que te hubiese gustado y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora recapitula esa escena Vívela. Vívela nuevamente, pero ahora imagina que la vives desde el amor y hacia el amor. Vívela nuevamente, pero ahora imagina que la vives desde el amor. Vívela nuevamente. Pero ahora imagina que la vives desde el amor y hacia el amor. Envía tu amor, 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 amor. Ahora visualiza que un rayo de luz sale de tu pecho y atraviesa la puerta iluminando todo aquello que adentro se encuentra. Iluminando todo. Conecta con la gratitud porque hoy, aquí y ahora, estás, eres. Cada uno de esos hechos construyeron la realidad que estás viviendo. Y hoy, tienes una oportunidad para empezar a co-crear tu realidad. Tu nueva y maravillosa realidad. Soltar lo viejo es el primer paso para obtener lo nuevo. Por eso, agradezco. Por eso, agradezco el pasado año. Hoy, hoy, eres. Hoy, eres más grande. Hoy, eres más sable. Hoy, has madurado en el sandero de la vida. Envía tu amor a ese hecho o suceso que aún no has soltado. Envía tu amor a esa persona, a esa realidad que ya no es. Solo tienes este momento y este momento es suficiente. Envía tu amor al pasado. Dale desgracias. Gracias. 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 Ahora que has iluminado tu amor, tu luz y tu aceptación a esa realidad pasada, es momento de abrazar todo lo bueno, toda la luz. Ahora, visualiza que te diriges hacia la puerta blanca. Caminas hacia ella y una vez allí, frente a esa gran puerta blanca, siéntete en la libertad de abrirla, pero antes ten en cuenta que una vez que la abras, dentro encontrarás todos los hechos y realidades que vibraron resonante con tus deseos. Esos momentos del alma que te llevaron a estados de altas frecuencias vibracionales, los momentos en que fuiste feliz, pleno, que sentiste armonía. A la cuenta de tres, abrirás la puerta, entrarás y revivirás en máxima gratitud cada uno de estos momentos. Tres, dos, uno, abre la puerta. Bienvenido a la gratitud de lo vivido, a la recapitulación positiva de esos momentos que tanto nos llenaron este año que pasó. Date tu tiempo y mes por mes recuerda los mejores momentos, los alimentos que recibiste, las personas a las que pudiste ver, ayudar, todo aquello que recuerdes de forma natural y espontánea. Date tu tiempo. Gracias. 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 Lentamente, hazte consciente de tu realidad presente. amor en tu camino. Amor en tu camino. Amor en tu camino. amor en tu camino. Amor en tu camino.